Esa es la que vuelva No la llames más Déjala que vuelva Que allá vueles tanto Déjala que vuelva No la llames más Déjala que vuelva Que allá vueles tanto Cuando uno está enamorado Todo lo que ves bonito Por eso si das amor Ay, dalo poco a poquito Déjala que vuelva No la llames más Déjala que vuelva Que allá vueles tanto Déjala que vuelva No la llames más Déjala que vuelva Que allá vueles tanto Y seguro que sí Y si no vuelve Voy por el corazón Y en Ibagué Dios, ay, dalo poco a poquito Dejala que vuelva Dejala que vuelva Si quieres este consejo Que haga una comparación Más sabe el diablo por viejo Que por diablo sí señor Dejala que vuelva No la llames más Dejala que vuelva Que allá vuelve está Dejala que vuelva No la llames más Dejala que vuelva Que allá vuelve está ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Para mi gente hay en pasto Dejala que vuelva Dejala que vuelva No la llames más Dejala que vuelva Que allá vuelve está Dejala que vuelva No la llames más Dejala que vuelva Que allá vuelve está ¡Reclama Giro! Gracias por ver el video.